Hola, hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas a otra cápsula más de producto. Estamos con este catálogo número 2. Estos delineadores de ojos, como tú puedes ver, son a prueba de agua, ahí tiene el sello. No son, o sea, no es lo mismo a prueba de agua que indeleble. Indeleble quiere decir que tiene plomo y nuestros productos no contienen plomo, entonces no es el caso. Les voy a estar enseñando también la Tremendous, que es esta rosa, que bueno, está muy buena. El otro día les enseñé esta, ahorita les voy a enseñar la rosa, las dos vienen en descuento. Entonces, esta rosa viene en este precio de aquí abajo ahorita. Y también te voy a enseñar los de labios, que ve los tonos, están ahorita en 79,90. Entonces, imagínate el precio que te va a quedar, como te digo. Bueno, te voy a enseñar estas tres. Tengo estos tres tonos de delineadores para los labios y tengo estos dos tonos para los... Yo ya tengo preparado mis párpados, voy a hacer una línea acá. Y aparte son cremositos también estos de los ojos, no creas que no. Y te voy a sacar este otro que también es de ojos. Este es el bronce, a lo mejor este no lo ves muy bien aquí, pero bueno, ahí, ahí está. Sí, ahí se ve. Y también voy a probarte aquí en la mano con uno de labios, para que veas que sí son... A prueba de agua, que no se te va a hacer el de ojos. Ve, le paso y ya no se quita, ya no se va a caer. Este es el otro. Bueno, le puedo hacer así a los tres, para que veas que no se... Primero el delineador oscuro, para que tú veas. Te digo, no le saques tanta punta para que no se te vaya a romper. Es retráctil, entonces ten cuidado en esta parte. Voy a empezar a delinearme a ras de pestañitas, de las pestañas, para que tú veas cómo corre. Y de aquí abajo, pues nada más me voy a hacer aquí, nada más el inicio. Y ya no me lo quiero traer como todo, nada más aquí. También me lo voy a aplicar adentro, en la línea de agua, de arriba y de abajo. Pero a veces bien, porque luego te tapo con el espejo. Esta puntita me la voy a traer tantito para acá. Te vas a difuminar bien, así, nada más el borde para acá adentrito, nada más. Y como esta rayita, nada más así. Yo te quiero enseñar como que los productos, pero también diferentes maneras de que tú te puedes maquillar tus ojitos. Esto lo tienes que hacer, te digo, una vez que lo hayas hecho, pues prácticamente rápido, para que se difumine un poquito el tono negro. Nada más lo voy a difuminar aquí, en los bordes, como te digo. O sea, no es como... No quiero quitar esa intensidad de ahí, pero nada más para que se vea como... Con este tono, que es el bronce, como te dije. Pues me voy a maquillar aquí. Mira, lo puedes usar, es un delineador, entonces obviamente lo vas a usar como delineador, pero pues también te he querido enseñar esta parte. Y nada más, ¿a dónde? A donde no tenía tanto producto, ¿sí? O sea, esta parte como que quedó como grisecita, esa ahí en la base. Ahora con esta brochita, de estas que te enseñé también, bueno, pues aquí voy a difuminar acá bien y nada más también esta parte. Nada más esta parte para que se vea así, ves bien, el grisecito y este color bronce y hasta acá también está la cuenca. Te puedes, si quieres, un poquito trártelo para acá, para que tengas aquí como difuminador. Y también voy a poner acá este tono, como delineador. Y en la parte que no me puse el negro, para que también se vea como mitad y mitad. Y también con la Tremendous, como te dije, bueno, pues esa es la que me voy a estar poniendo. La verdad es que está muy bonita esta vez el cepillo, está muy grueso, entonces te va a dar mucho volumen y viene a un superprecio, como te digo. Entonces no te la dejes de pedir tres tonos. Bueno, pues voy a ponerme este, mira. Obviamente te va a servir para delinear, obviamente, pero también para rellenar. Y son bien humectantes. Los tonos también están padrísimos. Los alineadores tienen ácido y albúmico hidratante, entonces por eso es que te queda bien bonito, bien cremosito, suavecito. O sea, de verdad es que te van a encantar, te van a encantar. La Tremendous, como te digo, es volumen extremo, entonces está buenísimo, de verdad es que aprovecha. Y como te dije, nuestro delineador negro, pues es a prueba de ahora. Pues también lo puedes usar como tu sombra. Entonces queda muy bonito, los tonos están muy bonitos. Este es el bronce, como te dije. Y pues bueno, de verdad es que espero los pidas, no te quedes sin ellos, aprovecha estos precios y pues forma parte de nosotros. Eso es todo por esta cápsula. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.